Buenas noches, vamos a comenzar hermanos, muy buenas noches, Dios bendiga a todos, estamos una vez más aquí en la iglesia de Cristo Nelly, vamos a estar mirando la cuarta clase de homilética, es la cuarta clase de homilética para tus asignaciones, puedes revisar el enlace en la parte de abajo y puedes mirar tus asignaciones, así como tus grados, vamos a estar mirando en esta cuarta clase varias cosas muy importantes en cuanto al sermón, ya hemos visto una vez más la importancia de orar, también ya hemos visto la importancia de encontrar un propósito, hemos visto también la importancia de encontrar un texto que apoye tu propósito y hemos visto también la importancia de encontrar un tema, estas son las cuatro cosas que ya hemos visto, hoy continuamos sin lugar a dudas, hoy vamos a empezar y a continuar con lo que se llama el bosquejo del sermón, el bosquejo del sermón, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, podemos ver algunos términos o algunos sinónimos en cuanto al bosquejo y eso es lo que vamos a ver, también se le puede llamar al bosquejo el cuerpo del sermón, también se le puede llamar el plan del sermón, también se le puede llamar el esqueleto del sermón, esto es, si usted recuerda la clase pasada lo que veíamos es que el tema es la cabeza, el bosquejo viene a ser el cuerpo total del sermón, el tema como veíamos la vez pasada, dice todo de lo que va a ser el sermón o la clase o la plática, pero también no dice nada y una vez más el tema es importante porque el buen sermón, la buena plática, el buen libro, la buena película se vende sin lugar a dudas a través del tema, ahora miraremos lo que es el cuerpo, el cuerpo o el bosquejo del sermón, eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase, el bosquejo del sermón, el bosquejo del sermón, eso es lo que vamos a estar mirando, también una vez más se le puede llamar cuerpo, se le puede llamar plan, se le puede llamar esqueleto, todo eso está aquí, ¿cuál es la definición de la palabra o del bosquejo? El bosquejo es el conjunto de asuntos bien definidos y bien colocados que ha de tratar en el sermón, que ha de tratar en el sermón, el bosquejo es el desarrollo del tema, eso es lo que es el bosquejo, el bosquejo es el desarrollo del tema, si lo vemos de esta manera, el bosquejo viene a ser el cuerpo del tema, que viene a ser, el tema vendría a ser la cabeza, el bosquejo viene a ser el cuerpo y la cabeza vendría a ser el tema de todo el mensaje, sermón, predica, conferencia, eso es lo que estamos mirando. Bueno, para ello, una de las cosas que quiero que veamos es la importancia del bosquejo, el bosquejo es sumamente importante, sumamente importante, por qué, porque de ello define cómo es que va el predicador a presentar su tema y cómo es que la congregación va a recibir el tema también, el bosquejo es importante no solamente para el que predica, sino también para la congregación que está escuchando el tema, es muy importante, por qué, porque le da fuerza y poder al sermón, le da fuerza y poder al sermón, por qué, porque hace que el discurso sea más interesante, ya que el cuerpo lleva en orden el tema, hace que el discurso o la predica o el sermón o el estudio sea más interesante, estamos en la página número 24, por qué, porque hace que el discurso, dice ahí, sea más persuasivo, más persuasivo, persuasivo significa que puede llegar a convencer a alguien, es por eso que es importante el bosquejo, el bosquejo es importante porque hace que el discurso sea más inteligible, ¿qué quiere decir esto?, quiere decir que se pueda palpar, lo que se está oyendo se pueda llegar a palpar, también es importante porque hace que el discurso sea más corto, si ustedes han estado alguna vez en alguna predicación o alguna conferencia donde quien está presentando el mensaje dura muchísimo tiempo, una de las razones por la cual tal cual persona dura muchísimo tiempo es porque no hay bosquejo, porque no hay bosquejo, ese es el gran problema que se tiene, el bosquejo es el plan, el bosquejo es el cuerpo, el bosquejo es el esqueleto de ello, cuando hay un bosquejo entonces el mensaje es corto, es corto, por eso es muy importante, también hace que el mensaje sea fácil de recordar, o sea para los oyentes, por ejemplo para la gente que nos está escuchando, para la audiencia, para la congregación, cuando hay un bosquejo la gente se puede recordar totalmente de todo, de todo el discurso, es por eso que es importante, ahora lo que queremos ver ahorita es cómo es que vamos a componer el bosquejo, cómo es que vamos a componer el bosquejo, la composición del bosquejo, ok, número uno, la composición del bosquejo está basada de la siguiente manera, el bosquejo se compone primero de asuntos generales, los cuales vamos a marcar con el número romano o con números romanos, el bosquejo se compone primero de asuntos generales, también pueden ser llamados asuntos principales, asuntos primarios o sub temas del tema, ok, y todo esto debe de marcarse con números romanos, y ojalá todos sepan los números romanos, verdad, eso es muy muy importante, ok, si tú utilizas un sistema como el sistema de Microsoft Word o WordPerfect es el que yo utilizo, puedes darte cuenta que puedes de alguna u otra manera en las pestañas arreglar, de tal manera que cuando lo estás escribiendo en tu bosquejo automáticamente se acomode y que comience primero con números romanos, esto no solamente es una organización de homilética que estamos presentando, es una organización general en todas partes, en todas las presentaciones, no solamente dentro de la iglesia, pero en presentaciones profesionales también se utiliza de esa manera, ok, entonces este, eso es lo primero, asuntos primarios, luego tendremos también asuntos secundarios, los cuales le pueden llamar incisos o subdivisiones, asuntos secundarios, estos asuntos secundarios los vamos a marcar a través de letras de mayúsculas, de letras mayúsculas, es lo que vamos a marcar con letras mayúsculas, estos son los incisos o subdivisiones de mis asuntos generales o de mis asuntos primarios o subteros, también vamos a tener no solamente asuntos secundarios, pero tendremos también asuntos terciarios, terciarios, lo cual también se le puede llamar subincisos y la manera que vamos a marcar esos es a través de números normales, como el 1, como el 2, como el 3, por eso hemos dicho que tenemos asuntos generales, primarios, ok, asuntos secundarios, los cuales se pueden llamar incisos o subdivisiones y asuntos terciarios, los cuales también se pueden llamar subincisos, pero también puede haber asuntos derivados y estos son derivados del número 1 y a estos se pueden poner o marcar a través de letras minúsculas, de letras minúsculas, por eso tenemos asuntos derivados que se marcan con letras minúsculas, por eso ya llevamos asuntos generales, número 1, asuntos secundarios, número 2, asuntos terciarios, número 3 y asuntos derivados y de esa manera se marca, ok, vamos a dar algunos ejemplos a ver si estamos entendiendo lo que estoy explicando, este, números romanos, asuntos generales o asuntos primarios, este, asuntos secundarios y se marcan con letras mayúsculas, este, asuntos terciarios y se marcan con números normales y este, asuntos derivados y se marcan con letras minúsculas, por eso tenemos letras mayúsculas, perdón, números romanos para los primarios, letras mayúsculas para los secundarios, letras, números normales para los terciarios y minúsculas para los derivados, eso es lo que tenemos, ok, ahora vamos a entender todavía esto un poquito mejor a ver si se entiende esto mucho, mucho mejor, voy a dar algunos ejemplos para ver si estamos comprendiendo esto y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a formar un bosquejo o plan o cuerpo o esqueleto, o esqueleto, listos, el tema se va a llamar el origen de la Biblia, es el tema de mi sermón, de mi predica, de mi conferencia, el origen de la Biblia, mi primer asunto del origen de la Biblia va a ser, ¿quién la escribió?, ¿quién la escribió?, dentro de ¿quién la escribió?, mi asunto secundario va a ser Dios, Dios, y otro asunto secundario que voy a tener, también va a ser 40 hombres, 40 hombres, este es mi primer asunto general o primario, el cual tiene dos incisos, uno es Dios, otro es 40 hombres, ahora, bajo mi asunto secundario tendremos un asunto terciario, y ahí está, ¿quién la escribió? Dios, número uno, directamente, número dos, indirectamente, esta es una de las mejores formas en las que se me presentó a mí este tema, para poderlo entender mucho mejor, lo voy a explicar, ¿ok?, lo que hacemos es que el primer asunto tiene hijos, esos hijos vienen a ser los asuntos secundarios o incisos, esos son los hijos, este asunto también puede tener nietos, y estos son los hijos de los asuntos secundarios, y este inciso o subinciso puede tener hijos también, ya para el asunto general eso sería un bisnieto, en orden decimos, este es el abuelo, este es el papá, este es el hijo y este es el nieto, y así sucesivamente pueden tener hijos, pueden continuar sucesivamente, esto es mi tema, puede seguir sucesivamente de esa manera, voy a dar otro ejemplo para ver si me están entendiendo, listos, voy a dar otro ejemplo para ver si me están entendiendo, mi tema va a ser la iglesia, la iglesia, primer asunto, se embarca con números romanos, le pondré origen, segundo asunto, le pondré su ley, tercer asunto, le pondré su organización, mi tema es la iglesia, mis asuntos generales o primarios son origen de la iglesia, ley de la iglesia, organización de la iglesia, ahora, cuando vemos origen, vamos a sacarle nietos al tema, vamos a sacarle hijos a este asunto secundario o vamos a sacar asuntos terciarios, el origen, el origen, ¿cómo se marcan los incisos? con letras mayúsculas, podemos decir entonces, A, origen, antes de la creación, origen, antes del antiguo testamento, antes de los profetas, entonces ya tenemos un primario, tres hijos, y podríamos todavía sacarle asuntos derivados a estos subincisos o incisos, por ejemplo, antes de la creación, podría ser de la creación de la tierra, de la creación de la humanidad, y a esos también le podríamos sacar hijos, y así sucesivamente, vamos a dar otro ejemplo, recuerden que este orden, en el que estamos escribiendo esto, es la manera en que se escribe no solamente un sermón en la iglesia, pero aún así, se hace una presentación en los negocios en algún otro lado, es un orden específico, específico, ok, listos, por ejemplo, si tú quisieras llegar a escribir un libro, cada asunto es un capítulo, de tu libro, eso es lo que es, cada asunto es un capítulo, y ya sucesivamente el resto, vamos a escoger otro tema, otro tema, listos, otro tema, el tema que vamos a escoger es, Dios, Dios, el tema es Dios, mi primer asunto es, Dios, Padre, mi segundo asunto es, Dios, Hijo, y mi tercer asunto es, Dios, Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, vean ustedes, estos son mis asuntos, generales, que son el plan, el cuerpo o el esqueleto, de mi tema, y ahora, todavía lo vamos a aclarar un poco mejor, listos, Dios, Padre, si le queremos sacar, este asunto acá, diríamos, Dios, Padre, de Israel, Dios, Padre, de Jesús, Dios, Padre, de la iglesia, y así sucesivamente, lo que estamos haciendo, es que estamos ordenando totalmente eso, vean ustedes, si esto lo ponemos, en un aspecto, juvenil, o en una clase de jóvenes, siempre tienen que hacer sus temas, relativamente a los jóvenes, pensar como los jóvenes, bajarte al nivel juvenil, bajarte al nivel juvenil, sin faltarle al respecto, a la palabra de Dios, pero puedes bajar totalmente, un tema, al aspecto juvenil, al aspecto juvenil, vamos a decir que, mi tema es, la vestimenta, la vestimenta, la vestimenta, primer asunto, sería, la vestimenta, en la Biblia, segundo asunto, sería, la vestimenta, en el mundo, y podríamos decir, que aquí, mi primer, asunto general, le voy a sacar, un asunto secundario, bueno, ¿cuáles podrían ser hijos, del asunto primario, en la Biblia? La vestimenta, en la Biblia, en, en el antiguo, testamento, la vestimenta, la Biblia, en, el nuevo testamento, ¿si ven? A eso le va a interesar, a los jóvenes, porque siempre se andan, preguntando, que se pueden, y que no se pueden, poner, ahora cuando desarrollamos, el segundo tema, el segundo inciso, perdón, el segundo, asunto general, o asunto primario, decimos, lo siguiente, la vestimenta, en el mundo, primero, occidental, occidental, porque, ustedes están de acuerdo, que no se viste, totalmente distinto, en el occidente, no lo creo ustedes, que en el otro lado, y así sucesivamente, entonces, lo que les quiero decir, es que, puedes aplicar, una forma juvenil, en una forma juvenil, lo puedes hacer, en una forma de niños, para los niños, para los niños, ok, para los niños, el tema es, un niño, un niño ejemplo, un niño ejemplo, el primer asunto, que es, que es un niño ejemplo, tienes que empezar a preguntar, que es un niño ejemplo, un niño ejemplo, un niño ejemplo es, un niño, responsable, un niño, obediente, un niño, un niño, responsable, y un niño, obediente, eso es un niño ejemplo, pero luego, ya podríamos decir, cuáles serían, los hijos, o los incisos, de mi primer tema, de mi primer asunto, un niño responsable, en la casa, un niño responsable, en la escuela, un niño responsable, en la iglesia, y ya puedes, todavía detallarlo más, cuáles serían, los hijos, en la casa, un niño responsable, en la casa, en su cuarto, un niño responsable, en la casa, en la cocina, un niño responsable, en la casa, en la sala, un niño responsable, en la casa, con el televisor, un niño responsable, y ya te va, lo puedes añadir más, un niño responsable, en la casa, en el cuarto, con su cama, un niño responsable, en la casa, en su cuarto, con sus juguetes, etc, 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 O sea que esto lo puedes añadir hasta lo más que puedas, por eso lo que sucede cuando nosotros hacemos por ejemplo una serie, cuando hacemos una serie para la iglesia, lo que hacemos es que una serie es un gran sermón, con muchísimos asuntos primarios o generales, con muchísimos asuntos secundarios. Por ejemplo yo el tema que estoy dando ahorita que ya casi acabo se llama el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús y hablo por ejemplo en el ministerio, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, uno es los milagros de Jesús, otro es los tiempos del fin, otro es la última semana que la que estamos viendo ahorita, pero la última semana de Jesús tiene como asunto, inciso es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y ahorita estamos en la resurrección, entonces la última semana de Jesús, se fijan, y eso es un gran sermón que se va desarrollando poco a poco, poco a poco. Debemos entender que debe haber cualidades para estos asuntos que estamos sacando, cualidades para estos asuntos, no nada más, ahí voy a poner lo que sea, tiene que haber cualidades que son muy importantes estas cualidades, debemos saber que hay cualidades para los asuntos, muy importantes cualidades para los asuntos. Por ejemplo, una de las cuales es que los asuntos primarios deben proceder del tema, o sea, si el abuelo tuvo un hijo, el hijo debe proceder del abuelo, ¿me entienden? Porque a veces lo que sucede con muchos hermanos y hermanas cuando están dando clases, es un gran problema, el tema es muy bonito, pero todo no está hablando de lo que dijo que iba a hablar, y dices, ¿qué pasó? Eso no tiene nada que ver con aquello, entonces deben los asuntos proceder del tema, deben ser claros y auténticos, desarrollados de la raíz de donde proceden, de la raíz de donde proceden. En algunos casos pueden ser las interrogaciones sugeridas del tema, ¿verdad? Por ejemplo, si el tema es Israel, Israel, pueden ser los asuntos de interrogación, ¿por qué se le llama a Israel? ¿Dónde vivió Israel? ¿Cuántos hijos tuvo Israel? Y eso viene a ser los asuntos, ¿qué? Primarios. Y deben tener una idea singular cada uno, una idea singular cada uno, ¿ok? Una idea singular cada uno, por ejemplo, por ejemplo, veremos, denme un tema a ustedes que piensen, cualquier tema que se les venga a la mente rápidamente. El predicador. El predicador, ese es mi tema, el predicador. Ahora, ¿le vamos a sacar hijos al predicador? Al tema, ¿ok? ¿Listos? El predicador. Vamos a hacerlo en forma de preguntas. Todos los asuntos en forma de preguntas. ¿Listos? En la casa. Bueno, pero la pregunta sería, ¿en la casa es una pregunta? El predicador en la casa. ¿Ok? No, porque lo vamos a hacer bajo preguntas, fíjense. ¿Tiene derechos el predicador? ¡Ándale! ¿Tiene derechos el predicador? Fíjense la pregunta, ¿tiene derechos? Muy bien, número uno, ¿tiene derechos? ¿Puede cualquiera ser predicador? ¿Qué les parece? ¿Se puede casar el predicador? ¿Se puede casar? ¿Debe de estar casado el predicador? ¿Qué les parece? Ahora, este tema es el predicador. Y las preguntas, o los asuntos que están basados en preguntas. Pero mira, ¿tiene derechos el predicador? Ahora, vamos a sacarle hijos a ese. ¿Cuál sería un hijo de esos? ¿Tiene derechos? A su salario. A su salario, muy bien. ¿Tiene derechos? A su tiempo. ¿A su tiempo libre? A su tiempo libre, muy bien. ¿Tiene derechos? A su familia. ¿Tiene derechos? A su poquita. ¿A su qué? ¿Tiene derechos? ¿Tiene derechos de vestir? ¿Tiene derechos de traer a una mujer por esposa? De gastar. ¿Tiene derechos de...? Muy bien. Entonces, este, como que este sermón sí me está gustando. Pero, ¿me entienden lo que está diciendo? Esto es importante. Hagamos otro. Hagamos otro. Lo que estamos haciendo ahorita es simplemente practicando. Pero ustedes deben ya de estar formulándose temas. Por eso cuando un hermano dice, no tengo nada de qué predicar un día antes. Primero no debería estar haciendo un día de antes. Porque la regla es ocho horas para cada hora de presentación. Entonces, un buen predicador, un buen maestro de escuela bíblica, debe de estar ya formulando su sermón con tiempo antes. De mucho tiempo. Estarlo desarrollando. ¿Verdad? Que sí, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a agarrar otro tema. Venga, otro tema. Cualquier tema que sea bueno. Otro tema. Cualquiera que se les venga a la mente. La mujer en la iglesia. La mujer en la iglesia. Muy bien. La mujer en la iglesia. Por eso vamos a decir, y vamos a sacarle hijos, a este tema. Un buen hijo para la mujer en la iglesia. Por ejemplo, sería. Ayuda. ¿Ok? La mujer en la iglesia es ayuda. Muy bien. Es ayuda. ¿Ok? La mujer en la iglesia. Es igual a hombre. Su posición. Muy bien. Su posición. Su posición. ¿A quién debe enseñar? La mujer en la iglesia. Su función. Muy bien. Su función. ¿Ok? Es ayuda. La mujer en la iglesia es ayuda. Es ayuda. Es ayuda. ¿En la iglesia? En la organización. En la organización. ¿De qué? Bueno, vamos a ver. Organización. Organización material. En la organización. ¿Otro asunto? Enseñando. La mujer es ayuda. En la enseñanza. ¿La mujer es ayuda? ¿En el matrimonio? ¿Ah? ¿Y dónde? En el matrimonio. Muy bien. En el matrimonio. Recuerden que cuando estamos haciendo esto, lo que queremos es que para la gente se le haga fácil recordar. Fácil. Recuerden todo eso. Tenemos que hacerlo de tal manera que lleve un orden. En la organización. En la enseñanza. En el matrimonio. La gente se va acordando. Entonces, la mujer en la iglesia es ayuda. La mujer en la iglesia, su posición, la mujer en la iglesia, su función. Entonces, ¿qué pasa? Como un buen predicador o maestro bíblico, tú ya te los memorizas y ya sabes de lo que vas a hablar. Pero si están todos revueltos en tu mente, pues van a estar todos revueltos también en otra parte. ¿Ok? Este, seguimos viendo esto y esto es muy, muy importante. ¿Ok? En cuanto a las cualidades. ¿Ok? Una vez más, deben proceder del tema, deben ser claros y auténticos, pueden ser interrogaciones y deben tener una idea singular, una idea singular. Un ejemplo también que se nos da aquí es, por ejemplo, la oración, la oración. La oración. Vean ustedes algo que es muy importante que vamos a estar viendo aquí también. La oración. La oración. La oración. Se puede hacer una pregunta para desarrollar los asuntos primarios. La pregunta sería, ¿cómo orar? El tema es? La oración. Y la pregunta que va a definir, en este caso, tu propósito a través del sermón, es, ¿cómo orar? Por eso el museo es, orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar constantemente. ¿Y cómo se llamó mi sermón? Por eso, orar sin cesar, orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar constantemente. Y ese es el sermón que se llama, la oración, la oración. ¿Cómo orar, la oración, la cantidad de los asuntos? Bueno, aquí sí quiero decirles que no deberían de tener, ¿ok? Mínimo dos. Máximo depende del tiempo que te establezcan y los hijos, o los propósitos, o los incisos del sermón. O sea, no tienes que tener, no puedes tener nada más uno. Porque si nada más tendrías uno, automáticamente se entiende que entonces el tema del asunto general realmente sería el tema de tu sermón. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Porque no puedes tener, ok, un tema y luego nada más tienes un asunto, ¿no? Mínimo tienes que tener dos. Máximo pueden ser muchos, pero ahí ten mucho cuidado, ¿eh? Porque luego se te acaba el tiempo, hay que medirlos, hay que medirlos. O sea, hay gente, yo les voy a contar muchas historias que tengo acerca de esto. Una vez aquí nos invitaron a una reunión juvenil a Chicago y fuimos y el hermano tenía como 11 asuntos, 11 asuntos generales. Pensé que estaba gromiendo el hermano, ¿verdad? Eso duró como dos horas y apenas llevaba como el tercer asunto. Y dijo, hermanos, este es mi tercer asunto de 11 asuntos. Dice, pero los voy a terminar todos. Yo pensé que estaba jugando, ¿no? Como ya para acabar. No, hombre, se siguió, ¿no? Como tres horas y media. Nada que ver. No, no, ahí sí, metan el bastón y sáquenlo porque la audiencia no va a poder permanecer despierta ante tal atrocidad. No podemos decir, es que es palabra de Dios que se espera. No, tampoco. Porque la idea de la universidad es ordenarse apropiadamente. Por eso, recuerden eso. Recuerden eso. Ahora, los asuntos, una de las cosas que vamos a comprender y que vamos a entender es que primero tienes el tema, ahora estamos haciendo el bosquejo y en el bosquejo tenemos asuntos primarios. Cuando tengas tus asuntos primarios, luego los tienes que organizar y los tienes que ordenar, que ordenar. El orden lo ves de esta manera. Tú vas, por ejemplo, a la tienda de autoservicio, vas, por ejemplo, a Walmart o México, a Soriana, y tú te vas a dar cuenta que la tienda, Walmart o Soriana, está bien organizada. Está bien organizada. Bien organizada. Por ejemplo, tienes productos, ¿verdad?, de verduras, frutas, y luego carnes, ¿verdad que sí? Y luego, o sea, tiene un orden todo. Y la manera en que ordenan no es porque así está, nunca te has puesto a pensar por qué ponen la leche hasta atrás. Nunca la van a poner enfrente porque la gente a veces la manda por leche, pero la ponen hasta atrás porque de esa manera van a comprar algo en el camino. Galletas, panfichas. Entonces, por eso, todo tiene un sentido. Pero ve, tú la tienda, la Walmart, la tienda, está organizada. ¿Qué pasaría si tú llegas a la tienda y está desorganizada? Te frustras primero con el gerente y dirías, ¿por qué me hacen esto? Como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Sería una gran frustración? Sí, tienen que organizarse. Pues imagínate una persona que viene a escuchar tu sermón y estás todo desorganizado. Porque donde tienes que estar hablando de leche, estás hablando de carne. Y donde tienes que hablar de verduras, estás hablando de productos lácteos. Pues la gente se va a ajustar contigo. Y a veces pasa así en una clase. Por eso los jóvenes están durmiendo. O por eso los adultos, bueno, a uno ya se duerme. Por eso los adultos se duerme. Por eso los adultos pierden interés porque no está organizado el tema. Bueno, recuerden, tiene que estar totalmente organizado. Cuando nosotros obtuvimos esta propiedad, la idea de poner los nombres es facilitar la memorización de los lugares. Y de la misma manera organizarnos. Cada sección tiene un propósito, es organización. Es más, cuando tú ves las noticias, ves organización. Viene el reportero y ¿qué dice el reportero? Que primero son los asuntos locales. Luego los asuntos estatales. Luego los asuntos nacionales. Y por último los asuntos internacionales. Viste, ¿ves cómo está organizado? Todos ordenan. No te van a decir, ok, ahora van los asuntos de qué? De allá, de Irak. Y espérame tantito porque aquí en la calle atrás se acaban de robar algo. Nada que ver. Tiene que estar todo coordinado. Tiene que estar todo coordinado. La mente tiene que estar organizada. Por eso cuando estamos viendo los asuntos, Lo que quieres hacer es, primero haces los asuntos, después organizas los asuntos. Vamos a verlo de esta manera. ¿Listos? De esta manera. Vean ustedes. De esta manera lo vamos a organizar. ¿Están listos? Muy bien. Mi tema se va a llamar Nuevo Testamento. Ese es mi tema. Nuevo Testamento. Ahora, vamos a sacarle asuntos primarios, asuntos ferales al Nuevo Testamento. ¿Listos? Díganme un hijo del Nuevo Testamento. En cuanto a los hijos. ¿Un hijo? Evangelios. Muy bien. Evangelios es un hijo. Muy bien. Díganme otro hijo. Historia. Historia. Muy bien. Historia. Díganme otro hijo. Las cartas de Pablo. Ah, ok. Les llamamos las cartas paulinas. Muy bien. Muy bien. Está bien. Se la pasamos. Díganme otro hijo. Revelación. Ok. La profecía. ¿Ok? Díganme otro hijo. ¿Cuál? ¿Cuál? Las cartas Juaninas. 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 Juanino. ¿Por qué no le ponemos pequeñas cartas? ¿Por qué no le ponemos pequeñas cartas? Porque ahí vamos a hacer, vamos a hacer pequeñas cartas. Aunque tiene cada uno su nombre, pero estamos formalizando esto. ¿Ok? Pequeñas cartas. Ya tenemos hijos o asuntos primarios de nuestro tema principal. Ahora, aquí el secreto es que una vez que tú tienes tus hijos primarios, los tienes que organizar. Los tienes que organizar. Para que cuando el hermano o hermana entre a tu sermón a tu tienda, compre las cosas en sus lugares apropiados. Y no lo vayas a marear. Por eso se nos duermen hermanos. Unos porque no tienen vergüenza, pero se nos duermen otros. ¿Por qué? Porque no estamos organizados. A veces la culpa es de nosotros. Además, yo podría decir que el 80% es nuestra culpa. El 20% es el que predique. El 20% es el que se duermen. ¿Ok? Vean ustedes. Podríamos decir entonces que tenemos estos asuntos. Ahora, vamos a ponerlos en orden. Si lo vamos a hacer en orden... Cronológico. Cronológico. Entonces, tendríamos un problemilla. Pero, vamos a hacerlo en orden cronológico. O sea, ¿cuál sería para ustedes el primer asunto? Evangelio. Evangelio. ¿Qué hermanos ríos dice Evangelio? ¿Cómo se marcan los asuntos primarios? Con el número romanos. Número romanos. Primer asunto. Segundo asunto. Con la ley. No, pero asunto primario. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, Nuevo Testamento es el tema. Historia. Historia, muy bien. Segunda es historia. Tercer asunto. Paulina. ¿Qué? ¿Cuánto asunto? Pequeñas cartas. Pequeñas cartas. Quinto asunto. Profecías. Muy bien. Si se fijan, hermanos, acabamos de organizar nuestros asuntos. O sea, cuando tú estés haciendo un bosqueco, primero sacas los asuntos primarios o generales y luego de sacarlos, no los pongas en orden todavía. Primero los escribes así como estamos haciendo ahorita y después los pones en orden. Y así los vas a ir acomodando. En este caso se hace el asunto en forma cronológico. Pero quiero decirles que a veces cuando estás haciendo tu estudio sermón, lo que tienes que considerar es el tamaño del asunto. Porque a veces el tamaño del asunto va a ser muy grande. Y un reglamento que yo trato de seguir en mi homiléptica es que el primer asunto, el tamaño del asunto es pequeño, el segundo asunto, el tamaño es más grande y el tercer asunto es el más grande. ¿Por qué? Porque si lo haces al revés y pones como primer asunto es más grande, ya vas a perder totalmente la atención de todos y te va a acabar el tiempo. Pero si lo llevas así, lleva un orden correcto y la gente se mantiene ¿qué? Despierta. Es un orden bien bonito. Vamos a hablar primero de los evangelios, hermanos. ¿Y cuáles serían los hijos de los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está, los hijos. ¿Cuáles serían los hijos de la historia? Sí, sí, pero nada más es todo. ¿Qué les parece de esta manera? La historia Jerusalén, la historia Judea, la historia Samaria, la historia en Asia y Europa, la historia en Roma, la historia... ¿Quieren acabar todo hecho ya? No, métanle, métanle tiempo. ¿Por qué? Y así sucesivamente, hermanos. De esta manera organizamos totalmente ese demonio. Quiero acabar con esto de esta clase solamente. No vamos a dejar asignación para los que están aquí, pero para los que están en internet, sí. Van a formalizar 20 temas con 20 esqueletos y cuerpos. Y los van a mandar al enlace debajo. Bien ordenaditos. No solamente van a sacar a los hijos de sus 20 temas, pero van a organizar a sus hijos en forma apropiada, del menor al mayor. Y yo les estaré respondiendo a ver si hicieron bien o si hicieron bien. Y los que están aquí, pues, haganlo también, pero no los van a revisar. Pero el que más hace, la práctica, hace que... Al maestro, al maestro. Por eso hay que estar organizados en nuestros temas. 20. 20, hermanos. 20. ¿Y va a llegar con mis ojos? 20 temas con 20. ¿No es la organización así? Sí, nada más el tema y el bosquejo. 20. No hay problema, ¿verdad? Luego vamos a ver los temas interrogativos, los temas exclamativos, los temas aclarativos, porque cada uno tiene su orden y específicamente se rige en esa orden. Dios les guarde, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima, Dios los bendiga a todos manos, y tenemos 10 minutos que cerrar en la clase.